Estas capacitaciones vienen a ser una herramienta importantísima a la economía de su hogar. Cada una de ellas está capacitada para poner su negocio, ya sea de floristería, de belleza, de cocina, de manualidades, de costura, todo lo que ellas han aprendido ahora, ellas pueden ser unas mujeres empresarias. Es otro de los ramales de acción de la municipalidad, conjuntamente en esta ocasión con el INDECAP, que siempre nos ha acompañado y que ahora hemos graduado 5.700 personas increíbles que van a poner sus actividades empresariales propias en cada uno de sus sectores barriales y que van a tener una forma diferente de poder progresar, prosperar. Las 22 zonas de la ciudad están activas a través de sus alcaldes auxiliares y la Organización Municipal de Desarrollo Social para incentivar más y más cada vez este tipo de actividades que le dan una forma de vida nueva y mejor a mucha gente en la ciudad de Guatemala.